Buenas, gracias por la oportunidad nuevamente. Presidente, en mi participación anterior yo nunca dije que iba a votar ni a favor ni en contra. Por supuesto que queremos hacerle pario a los trabajadores, pero sí falta esa parte, la parte técnica que nos explique. Sí les voy a dar un voto a favor, te voy a dar un voto de confianza, te voy a dar algunas reuniones por los trabajadores y por una mujer luchona que es la cínica que amanece en Zacatecas a medianoche viviendo en carretera, interesada en resolver el problema. Sí voy a dar un voto a favor, pero te quiero comprometer algo, que hagas el compromiso. Bueno, en la reunión anterior dije que no era tiempo de buscar culpables, que era nuestro tiempo de buscar soluciones. Ya cuando pasa todo esto, por supuesto que hay que buscar culpables. Porque si buscamos culpables a los Estados Unidos, aquí nos amanecería. Y ahorita urge a resolver los trabajadores. Pero no puedo sentarme aquí, darte mi voto a favor y no deseo nada, callar. Tengo que expresarme. Y pasando todo esto, que entre en funciones... Todas las administraciones, cuando algo no funciona hay cambios, tienes que hacer cambios en la administración. Que ese sea un compromiso tuyo. Tú aquí eres un compañero de nosotros y yo tengo como tal. A lo mejor en la administración no son compañeros porque no los vemos o porque no estamos ahí. Pero tú eres uno más del camino. No es que la selección contra ti nos preocupa la forma en que se ha registrado. Mira, para aceptar que existe un problema, hay que aceptar... Para aceptar a resolver el problema, hay que aceptar que existe el problema. Y en muchas de las ocasiones nos dejamos aceptar el problema. Hablamos con la verdad, se cometió un error administrativo. Se dejaron de pagar 50 meses el servicio social. Ahorita tú hablabas de Gaconeván y de todo lo bonito de los sombreros. Y nada más te faltó el cerro de sombreros. Pero también somos el primer lugar en débil del servicio social. O sea, hay cosas buenas, pero también hay cosas que nos están peores. Poniendo. En mala situación. Qué bueno, porque la Gaconeván diga todo eso de sombreros que yo me aleja. Por favor, ¿resolvamos lo malo? Tienes que comprometerte. En serio. Te pasaste tres años con un cabildo que no te cuestionaba nada. No te... Tienes un cabildo a modo. Una síndica a modo. A la tesorería o sobrecerrado, todo y todo eso. Cuando llegamos nosotros empezamos a cuestionar dónde está la parte técnica, cómo se va a pagar, cómo se va a gastar. Son tiempos diferentes. Y yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Los gobiernos federales cambiaron todo. Y no podemos seguir administrando. Al estilo de los otros gobiernos, ya había de todo, en este no hay de todo. No podemos seguir gobernando de esa manera. O sea, yo te he escuchado cuando la gente te pregunta, ¿qué con el Seguro Social? Quizá les hablar de las carreteras, de la Garantía del Frijol. Sí, ¿qué es lo que le dije? Fox, Fox, Calderón. Vean nomás cuál es la receta del Món de Ney. No, te están preguntando del Seguro Social y atendámoslo. Claro que hay un problema de carreteras. Claro que hay un problema de... ¿Qué pasó? De todo. Pues eso ya es de conocimiento de todos. Pero en continuación. Eres un compañero más agente de mi cariño. Vamos a nuestro lugar. Pero sí tienes que hacer que pasando todo esto, tienen que caer cabezas en esto. Aquí hay responsables. Y pasando todo esto, creo que tenemos que analizar la situación de sombrereto. Vamos a seguir siendo compañeros. Es un año y fracciona que todavía démosle resultados a sombrereto. Cuenta conmigo, doctor. Gracias.